La canción De la muerte Total No vale nada Enversión De tu final Mira tu piel Como un vestido Sin tanto Y cuida De él Y cuida De él La canción De la muerte Total Cambia de cara A cualquier mortal Mira tu piel Como un vestido Sin tanto Y cuida De él Y cuida Y cuida De él Y cuida De él Y cuida De él Y cuida Y cuida No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!